Martín Pirano, de Loya, Marisol, de Juvenil. Según su cuento, Robert Soejo. Y pues el cuento, Asánz y David. Categoría por Ileña, Marisol Arrade. Tercer puesto, Fernández Rodríguez, Sidera Ramiro. Segundo puesto, Rodríguez Enzo. Y primer puesto, Arce Esteban. Se presentan en el área 1, Danes, Damas, hasta 62 kilogramos. Marcel, Martínez Ebeli, Gómez Sofía, Damirán Agustina, Esquivel Giselle, Azuanda Gabriela, Villarreal Micaela, Florentín Patricia, Anderson Camila, área 1. Se presentan a competir, Díaz, Mercedes, Valentín, Patricia. Categoría de 8, Ramas, Amarillo Vida. Y tercer puesto, Moreno María Lután, Liliana Bernardo. Segundo puesto, Natalia Arribas. Y primer puesto, Brenda Jiménez. Segundo puesto, Natalia Arribas. Se presentan en el área 4, Danes, Damas, hasta 56 kilogramos. García Rosa Maira, Armoa Culieta, área 4. Área 4, García Rosa Maira, Armoa Culieta, último llamado. Área 4, Gun Londres,ágina 2,мы, 1,201, alerta. Área 4, I, S, RGB, 30 meistens Área 4, sino también es que las reservas cítricas, 1,201, alerta. Las reservas cítricas, añadi se lo kennt